Va a ser el mismo sábado que viene, a la misma hora y en el mismo lugar. Sábado, 18 horas, en la diagonal del parque. Sí, bien arriba, arriba de toda la diagonal. Bien. El balance de la semana pasada, porque, bueno, el sábado fue la primera jornada, pero después hubo una serie de reencuentros o de actividades más. Sí, el sábado hubo un solo reencuentro, pero realmente valió la pena, porque, bueno, fue un perrito que estaba lastimado, una perrita que la encontró un vecino de la ciudad, estaba lastimada, le brindó atención veterinaria y allí mismo, cuando él la llevó, aparecieron sus dueños, así que lloramos todos de alegría, realmente. Muy poquito, en realidad un solo encuentro fue muy poquito, pero valió la pena, por eso es que intentamos de nuevo hacerlo este sábado. Y durante la semana, ¿hubo algunos otros reencuentros vía Facebook o algo así, teniendo en cuenta justamente el trabajo que ustedes hacen por allí por las redes? Sí, hubo dos o tres encuentros más, no los tengo muy en mente fijo, pero sí, hubo dos o tres encuentros más, porque, bueno, se hizo una base de datos interesante, ¿no? Y apareció gente que de pronto no tiene acceso a internet, gente mayor, fue el caso de dos hombres solos que buscaban desesperadamente a sus perritas, que tampoco tenían fotos, y bueno, esto de la difusión es como que nos alienta, que pueda ser que los puedan encontrar, ¿no? Porque para mucha gente los animalitos forman parte de la familia, para mucha gente. Hubo también un extravío muy particular, con un reencuentro más particular todavía. Sí, sí, apareció una chica que había perdido su tortuga, o tortugo, de la zona del lago, y una de nuestras compañeras, que es la que más se dedica a la búsqueda y a los encuentros, San María, tenía registrado el encuentro de una tortuga, que alguien había encontrado una tortuga, así que, bueno, después, ella se encargó de hacer todas las extensiones, de llamar, de comunicarse, mensaje, qué sé yo, y el otro día vimos publicado que había aparecido la tortuga. Ah, qué buenísimo. Sí, realmente. El punto de reunión virtual de dueños con las mascotas es, en Facebook, Caminantes Caninos. Sí, Caminantes Caninos, pero de pronto se está difundiendo en las demás instituciones, también la búsqueda y la pérdida de perritos, y no solamente perros, gatos también, ¿no? Hubo una chica realmente desesperada buscando a su gatita, porque explicaba que era su única compañía. Y, bueno, son cosas que solamente entendemos los que queremos a los animales, ¿no? Esto de que sea su única compañía y que la busque realmente desesperada, ¿no? Gracias. 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 Gracias.